O sea, es verdad, es que también Brando, o sea, en sus buenas épocas antes de que entrara a la prepa, güey, si ves las fotos de antes, ese güey, se veía todo un chaca naucalpete, güey, ahhh. Sí, güey, ese le hacía honor a decir, soy de naucalpan. Sí, y total, güey, ese vato sí decía, soy de naucalpan y quítamelo, jajaja. Esas pelas terminan en condones usados donde solo... Exacto, pasionas, güey, de tortillos, eh, cabrón, cuando necesitamos al güey a una jeja, güey. Güey, se pasaron un min de lanza, jajaja. Éramos puros vatos, güey. Vienen bajando de arriba, güey, aguanten. Vienen bajando de arriba en... en 333, güey. Eh, ¿a quién le cagó que en Battlefield son las skins para conseguir...? Güey, no me gustó el Battlefield, güey, no lo voy a jugar. Güey, los Battlefield habitualmente son medio aburridones. Eh, es que son... bueno, a mí en lo personal se me hacen juegos muy lentos. Son tanto juegos muy lentos. Pues por eso es mucho aburrido, güey. Me he bajado, sí, sí. O sea, lo del ROA... Lo del ROA, güey, lo hubieras visto, güey. O sea, ¿no se acuerda cómo le llamaba a mi hija de suerte? El güey iba hasta con las cejas pintadas en el ROA, güey. Ay, güey, no mames, pobrecito, güey. Hasta los profesores las que han... Ya sé. No, con ella, güey. Dije, no mames. ¿Qué es lo que nos pasamos de verga con el ROA? Es que, o sea... No, mames, a un profesor le dijo... Drogarse está mal... No sé por qué, hijo. Es una experiencia muy contenta. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, voy a irnos a hablar. Abajo, abajo. Gracias. Sí, sí, sí. Totalmente cierto. Totalmente real. O sea, si no te sabes, la de los discos de DJ Sharky no eres mexicano, güey. No eres naco sobre todo. La neta, güey. Güey, ¿ya ves qué pasaba después? Que habían canciones mochas, güey. A la mitad, ¿no? Sí, ya sé. Ya vienes, señor Gato Valdez. Toma la colpita. Hola, tío Alex. ¿Qué pasó? La misión. Los discos piratas con todas las rolas de la WWE. Ah, esos eran los... Güey, sí. Totalmente. Yo me acuerdo de los matos que pasaban en su época con las mangas de Jeff Hardy en el metro, güey. Oh, eran buenísimas. O sea, no manches. Era la ilusión de cualquier mocoso, güey. Güey, yo tenía la banda de John Cena, cabrón. La naranja, güey. Es una extra. El día de mi cumpleaños me regalaron el cinturón de pesos pesados. Ah, el de pesos pesados no rifaba, güey. El chido era el de la WWE. ¿Sabes cuál sí estaba bien feo? El campeón de los Estados Unidos, güey. Ah, sí, güey. Creo que era de los títulos más putos feos que había, güey. Era de los más feos y aparte lo ganaba cualquier meca que no traía nada, güey. Pero a veces si los enfrentaba contra cualquier otro, güey, le faltaba despegar. Era como de, ah, órale, bata, lo vamos a dar, güey. Y yo creo que el único campeón que fue verga con ese, güey, fue el de North, güey. ¿Sabes quién se me hacía el más puñetas siempre? El Jericho, güey. Este güey siempre traía títulos bien estúpidos, güey. No sé. Traía el de parejas con... Era Jericho. O sea, no sé, güey. Siempre traía sus títulos bien de... Ya si me hacía eso, a ver qué rico. Esos siempre sus títulos de chocolate, güey. No es para decirle a sus títulos... No había otra razón. Qué triste, ¿no? Que te hayan contratado en la W, güey, nada más para hacer un chiste, güey. Sí, güey, triste. Güey, hace rato me tocó la muerte más estúpida del mundo. Ya me había roto la madre, ¿no? Que sí, me quedaba poca vida, güey. Me agarré con un cabrón Le gano al cabrón, güey Y una puta bala perdida, güey Me chingó Bien sato, güey Güey, si nunca tuviste mi videojuego de la W Apoyo eso, güey Totalmente Yo lo tuve desde el 2007 Hasta el 2017, tuve 10 años Yo ahorita pienso comprar el nuevo El 2010 Se lo regalan en Game Planet con un Funko de la roca, güey Uy, eso está Está chido, la roca, güey Pero ya salió muy maricón en muchas películas, güey Ya no es lo mismo Es como Lati Lover Es como Lati Lover Pues no sé si tanto así, güey Pero ya se me hace medio hot, Tolón ¿Tienes pensado hacer un poco de incesto con el mic? Tú, no sé quién sea Eso sí estaría muy pasado No, se fue baneado por puto idiota, güey La lucha libre más épica que vi Fue la lucha entre Chris Benoit y Triple H Sean Michael En el Werthomania Donde ganó Chris Benoit Abrazando a su hijo Güey, no mami Es que esa lucha estuvo muy chida, güey De Generation X, güey ¿Te acuerdas? Güey, ¿te acuerdas cómo hacían? Como si estuvieran Güey, yo sentía que la hacían bien verguita, güey Cruzaban los manos así Y tú bien excitado de morro Sí, güey, todos hacíamos ese movimiento de mocosos en la primaria, güey Así de, eh, de Generation X Güey, te sentías todo pinche verga, güey O sea, no mames, güey Y aparte te sentías como que el malandro del recreo, güey, ¿sabes? ¿Sabes? A mí también que me gustaba mucho, güey El 619 de Rey Misterio, cabrón Güey, es que se ve muy chido Pero yo siento que, o sea, el imbécil que le duele a eso Es como que, güey, neta, no jodas, güey, ¿sabes? Sí, o sea, porque Llamó a uno que falleció Que era un buen luchador que se juntaba con Rey Misterio Ah, Eddie Guerrero Ese era muy bueno Güey, murió de un infarto encima del ring, güey Es bien cabrón De hecho, en el video se ve como su pecho, güey A pesar de tener el pecho bien contorneado, güey Se ve como se contrae hacia adentro Porque el corazón no podía, güey, no podía Y se murió, güey Güey, es como el perro aguayo Güey, los cosas más chidos eran los de Pokémon, güey Esas cosas, güey, eran como un Nokia, güey Estabas jugando en el suelo, güey Y rompías toda tu casa, güey Estaban súper chidos Agarrabas o levantabas a tu compa, güey Ah, valen verga, güey Güey, tú fuiste el puto pendejo que puso acá, cabrón ¿Por qué me sigues entonces? Oh, responde eso, perra No, y qué dijo Dije que por qué no sigues, güey